Bienvenidos amigas y amigos a esta segunda entrega de Noticias Metal Chef. Muchas bandas les gustó esta sección, así que me mandaron harto material que pasamos a revisar de inmediato. Welcome. La banda nacional 2X, que promueve y vibra con el sentimiento mapuche, además de una marcada crítica social en sus letras, está próxima, así es señores, a un nuevo lanzamiento. Como banda, ellos se sienten muy contentos de presentar su nuevo videoclip llamado Resiste, el cual da el nombre al segundo capítulo de la saga El Camino del Guerrero, recopilando imágenes de la lucha social y la resistencia diaria en Wild Map. 2X, junto con saludar a todos sus seguidores, esperan que estemos tranquilos en nuestras casas, juntando fuerzas para el estallido social 2.0 que llegará más temprano que tarde. Nunca Seremos Dichosos es una destacada banda de metal de raíz, el cual este año se adjudicó el premio al mejor disco en la categoría metal de los premios Pulsa, con su disco Colon. Ellos, a través de un comunicado, emitieron el siguiente mensaje. Estamos muy agradecidos por todo el cariño que nos han entregado y las felicitaciones que nos han hecho llegar a través de distintos medios. Queremos agradecerle a Crea Rock Salas de Ensayo por el apoyo que nos han entregado durante estos años de arduo trabajo, ya que desde pequeños nos incentivaron a crear música y seguir creciendo como músicos y personas. También, extenderle un abrazo a Pancho Conejera y a la gente de Talento Crudo. Ellos nos motivaron con su mensaje y entrega. Han hecho una labor súper grande para la música del territorio, que sentimos que no se le ha dado el reconocimiento que merece. El sonido de Colon estuvo en las manos de Pepe Lastarria, un compañero y gran productor nacional que también merece muchísimo más reconocimiento del que se le está dando. Pancho Arena nos acompañó en el sonido y grabación de las baterías del disco, cuidando el mínimo detalle para que el sonido quede registrado de la mejor forma. También queremos extender nuestra mención honrosa a Ignacio Stepp, guitarrista de Maldito, que nos apañó con todo en los estudios del Sur. Nuestras familias y equipo de trabajo cercano nos brindaron ánimos en tiempos tan austeros. Del mismo modo, queremos reconocer todo el trabajo que ha hecho Ty Martínez junto a nosotros como directora de Arte y Medios, sudando la camiseta en todo momento. Y por último, queremos agradecerles a ustedes, el público y gente de los medios que conforma la pequeña escena elemental independiente en el país. Sin ustedes no sería posible nada de lo que hacemos. No sentimos que ganamos un premio. Es complicado sentirse premiado por hacer música que habla de las injusticias que se viven día a día, que no solo sean en el territorio, sino que también en el continente. Nuestro mensaje lo comparten Hidalgo, Winca y Lefutray, músicos con los que estuvimos nominados, que llevan años entregando un mensaje potente y que tiene toda nuestra admiración. Nuestra última mención es para Osorio Lufke, que ya no es parte de la banda, pero que formó parte del proceso que le dio vida a Colon. Al igual que su papá, el tío Pato, con quien estamos muy agradecidos, este reconocimiento también les pertenece, hermanos. Un potente mensaje que deja la gran banda, nunca seremos dichosos o NSD, como se han hecho popular en este último tiempo en nuestro querido Chile. Aguante, hermanos. Los Nacionales Razón de Acero. Un saludo ahí para mi compadre Lucho, gran baterista de esta banda. La banda está agregando nuevo contenido a su canal de YouTube, correspondiente a versiones en vivo de sus temas registrados en julio del año pasado en Salas Crea Rock, en el marco de su retorno a los escenarios. También han subido contenido a SoundCloud e Instagram, todo esto para mantenerse latentes durante el periodo de cuarentena. Paralelo a esto, siguen trabajando y afinando detalles. En sumar resiste material y así poder grabarlo pasando todo el tema de la pandemia. Aguante, razón de acero. Juntos cantamos más fuerte ese lema de Nueva Normalidad, colectivo musical que reúne a varios músicos del rock y metal chileno. Este proyecto, en palabras de sus propios miembros, nace como una respuesta a la oferta algo egoísta y poco colaborativa de música chilena en el mundo en pandemia. Bastante centralizada y basada en el culto a la personalidad. Mucho énfasis en la persona y lo que puede entregar por sí sola, y no en una unidad con otros músicos. La idea base fue unir a músicos del rock y el metal chileno de variadas regiones para hacer covers y videos colectivos donde, más que los egos, el protagonista sea el mensaje, la música y el resultado final de un trabajo en equipo honesto, generoso y profesional. Con la canción Spirit Never Die de Master Plan, buscaron entregar un mensaje de resiliencia en este mundo en pandemia. Luego, con Mira Niñita, la idea fue rescatar un clásico de la música popular chilena y darle una versión acústica que entregará paz y serenidad en estos días grises. Este colectivo ya trabaja en un nuevo material para seguir haciendo llegar música y mensajes importantes para el anormal mundo de hoy, en el que definitivamente se pueden hacer muchas más desde la unión que desde una ventana individual. Y en palabras de nuestro amigo Paulo Domic, que también es integrante de Nueva Normalidad, nos comenta y nos adelanta que en un futuro también serán incluidas cantantes talentosas de nuestra querida escena musical chilena. Entre los cantantes podemos destacar a Boris Ojeda de Ravenfall, Felipe del Valle de Drake, Rodrigo Varela de Resilience, Maze y Afterglow, Paulo Domic de Domic Tribulet e IntelliScience. En la guitarra podemos encontrar a Francisco Salazar de Tribulet y Domic de San Bernardo. En el bajo tenemos a Mauricio Catalán de Pronoyas, Vitalist y Solus, ex Inferis de Viña del Mar. En la batería tenemos a Fernando Lizama de Inaction, y la producción de guitarra tenemos a Benjamín Bello de Tribulet, y la producción audiovisual a cargo de mi amigo Boris Ojeda de Dínamo Audiovisual. Sin duda una muy buena iniciativa de los amigos de Nueva Normalidad, y les aseguro que estaremos ansiosos y atentos esperando vuestro nuevo material, queridos amigos. ¡Aguante! Slaverty estrenó su segundo videoclip oficial. Así es, la banda de mi querida amiga Karin Cuadra, estrenó su single del primer álbum que verá la luz durante el segundo semestre del año 2020, y lanzan su tercer single y video titulado Be Free, uno de los tantos singles pertenecientes a lo que será su primer álbum Beyond Imagination, que también incluirá a grandes artistas chilenos como mi compadre Ives Gouye y Rod, de la banda Crys. Este video fue realizado por Valpes, productora audiovisual, y producido por mi querida amiga, la colorada Karin Monserrat. Así que le mandamos un gran abrazo a los amigos de Slavery. El álbum Plago Humana de la banda EQZ fue grabado a fines del año 2019, después de un largo tiempo de preparación entre el EP Sangrientos Rituales, que fue realizado el año 2011. Esta demora fue debido a motivos personales y de trabajo por parte de los integrantes. Plago Humana cuenta con Daniel Tobar en voz, ex batero de 2X, Bebés Paranoicos y Dale Presley, los hermanos Damian Burton en batería y Tulio Rosales en guitarra, siguiendo la escuela de Pantera tal como lo hicieran Dimebag y Vinnie Paul, y Eduardo Ramírez en el bajo, ex freak mamut, audio psicótica y machete. Plago Humana fue grabado en los estudios de Pansón, destacado sonidista y músico de la escena. El álbum se basa en que el humano no coexiste con nada, contaminamos y matamos, todo esto por beneficio propio. A modo de guerra, derramando sangre sin importar las consecuencias. El álbum se basa en que el humano no coexiste con nada, contaminamos y matamos, y todo esto por beneficio propio. A modo de guerra, derramando sangre sin importar las consecuencias. El single es Latinoamérica, y nos habla de la invasión producida por los españoles con opresión y tiranía durante 500 años. EQZ, amigos míos, actualmente se encuentra en la formación con el señor Cristian Carrasco en voz, quien tuvo su paso por machete. Y el arte de este disco fue diseñado por Enzo Tobar, sobrino de Daniel Tobar. Así que les mandamos un gran abrazo a EQZ, y estamos muy atentos a sus noticias. Unblessed es una banda que en sus 20 años ya tiene en su currículum un EP, 5 álbumes editados y un montón de giras por Chile, Sudamérica y Europa. Y están considerando seriamente volver a Europa una vez terminada la pandemia. En la actualidad, Unblessed se encuentra promocionando mucho material de Merge. Y ahora lo más nuevo que están sacando es el digicassette del Murdering Hope, y están con reediciones con el sello Australis, que también editará su futuro CD en este segundo semestre de 2020. Para solicitar este material pueden contactarse directamente con la banda a través de sus redes sociales y al mail unblessed.chile.gmail.com Un saludo para el gran Paul Calajan de la banda Unblessed. Sobernot, viejos y grandes amigos de Metal Chef, y por qué no de llamarlos también hermanebrios del canal, nos presentan un nuevo material audiovisual llamado Feral Strip, en formato cuarentena. Y nos invitan, por supuesto, a seguirlos en todas sus redes sociales. Sobernot estrena el video instrumental, en formato encerrados en cuarentena. Y obviamente esta banda se suma a la seguidilla de videos en este formato a lo largo del mundo, entregando esta vez una versión más fresca de esta canción perteneciente a la placa Silence Conspiracy del año 2018 que fue lanzado en mi querido Gluck Rostovar y Rosabal 689. La edición del video y el audio estuvo a cargo de Pablo Larronde, guitarrista de la agrupación. Y el material fue producido por Sobernot, y pese a ser una canción sin voz, su vocalista César Vigrux no se restó del video acompañándolos con una interesante participación al estilo Sobernot. Revisa el video en el link que les voy a dejar en la descripción. ¡Aur! Briselas se reinventa en tiempos de pandemia. Ante la situación mundial, muchas bandas independientes también han tenido que reinventarse para continuar entregando música y seguir sorprendiendo y, por supuesto, acompañando a todos sus seguidores. La banda nacional de heavy folk metal, Briselas, no ha quedado exenta de esta reinvención y ha preparado un nuevo video versión COVID-19. de una de sus más queridas canciones. Hablamos de Requiem de un guerrero, tema que fue votado masivamente por sus fans en una encuesta realizada semanas atrás a través de las redes sociales. Desde el pasado viernes 31 de julio ya está disponible el material audiovisual en el canal oficial de Briselas en YouTube. Vayan al link que está en la descripción, dejen su like y compártanlo. El pasado 31 de julio es una marca imborrable para Ikeloz, ya que lanzaron su más reciente single llamado Voices in My Head en plena pandemia. Adentrándose justamente en lo que muchos pueden estar viviendo en estos momentos, pues el confinamiento nos ha llevado a experimentar sensaciones que no esperábamos, sentir ansiedad y desórdenes psicológicos insospechados. La letra de este single refleja cómo una persona puede adquirir distintas patologías psicológicas producto de una situación traumática en su vida. Y basándose en esto, es que la estructura musical de Voices in My Head se mueve dentro de variadas sonoridades partiendo por acordes disonantes característicos de jazz. Los que van mutando hace una tensión precisa para continuar con guitarras filosas, fieles representantes del heavy metal acompañadas de capas de percusión y un bajo palpitante lleno de suspenso. Todo esto fue la premisa de la banda al crear esta canción. En palabras de Javier, su guitarrista, las distintas capas de la estructura musical son parte de cómo la persona va sintiendo en intensidad las sensaciones de la locura. Y es más, se grabaron muchas tomas de guitarra para lograr el efecto de voces en la cabeza. Voices in My Head es parte de su nuevo trabajo discográfico llamado Trella, que será lanzado durante el segundo semestre, el que fue grabado y masterizado en Estudios Pulso por Francisco Urrutia. Le mandamos un saludo a Panchito, por supuesto. Voices in My Head es parte de su nuevo trabajo discográfico llamado Trella, que será lanzado durante el segundo semestre de este año. Y fue grabado y masterizado en Estudios Pulso por nuestro amigo Francisco Urrutia y el encargado de la producción general del disco y también vocal coach fue mi gran amigo personal, Cristian Farías, de Karma, quien le mando un abrazo. Y el arte no podía ser de otra persona más que mi hermano José Canales, experimentado, ilustrador de portadas relacionadas al metal. Dejamos invitados a todos a escuchar el nuevo trabajo de nuestros amigos de Ike Los en las plataformas de Spotify, YouTube o cualquiera de streaming donde esté disponible. Así que saludos a los amigos de Ike Los y un gran abrazo a mi amigo Jaime González. Desde Brasil nos llega Life in Grave, quien nos presenta en un formato digital su primer material titulado Graveway. Esta banda fue creada el año 2019 por André Pinga en La Voz y también cuenta en su formación con Gabriel Zenón en la batería Mike Nike en bajo y Jefferson Bagacá en la guitarra. Life in Grave aparece en la ciudad periférica Satélite de Brasilia, Ceilandia, y está influenciada por bandas de trascore crossover como son Cryptic, Slaughter, Accused, M.O.D., No Mercy, D.R.I., Amiga Cigana, entre otros. Y la letra habla de locura mental, crítica política, insultos a la religión cristiana, pandemia extinta y marihuana. Sus temas son cortitos y objetivos, junto con sus ríos rápidos y agresivos llenos de ironía contra el sistema conservador. En junio del 2020, la banda grabó su primer material titulado Graveway, que tiene seis pistas. COVID-17, que es la introducción Max of Life, Dirty and Toxic, No Reason to Care or Alive, In a World We're Easy to Die, Graveway, y por supuesto Global Madness. Las voces de este material fueron producidas y mezcladas y masterizadas por Jefferson Bagaca y André Pinga, mientras que las guitarras bajo y batería, producidos y mezclados, masterizados por Luri Morais, y la portada y el logotipo a cargo del señor Mike Knight. Así que desde Chile les mandamos un gran abrazo a nuestros amigos y mucho aguante. Desde Panamá se presenta Cardiafón y nos informan que ellos son un género de post-hardcore y nos dejan cordialmente invitados a escuchar su nuevo single llamado Imaginar. Este formará parte de su segundo EP llamado Inquedalantable que saldrá en los próximos meses. Además, nuestros amigos nos informan de que están con plena disponibilidad para cooperaciones con bandas del género acá en Chile. Por supuesto, entrevistas ya sea en medio de streaming o escrito y no tienen ningún problema en mandar el material para su difusión. Así que yo me tomo la libertad de dejar el link en la descripción para que ustedes le pongan oído a los amigos de Cardiafón de Panamá. Un abrazo para ellos y mucho aguante. Y esta fue la segunda entrega de Noticias Metal Chef. Les recuerdo a todas las bandas que quieran ser parte de esta revisión me manden su contenido a metalchefchile.com en el cual deberán juntar su logo, biografía, noticias destacar, fotografía y videoclip. Y con eso yo haré un hermoso nuevo video para todos ustedes amigos. Les recuerdo además que todos los miércoles a las 22 horas estoy transmitiendo en vivo cocina, en directo, en tiempo real y conversando con todas las personas que se hacen presentes en el chat. Y los lunes desde las 8 de la noche hasta las 10 de la noche por supuesto estoy con mi amiga Valentina Frumar haciendo una revisión de las bandas que están dando que hablar hoy en día y por supuesto conversando con mucho humor y hablando de contingencia en el podcast Metal Rock con la Vale y el Rock. Así que los espero amigos. Nos vemos, lavarse las manos y aguanta el metal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.